La seductora falta de alma de la vida moderna fue el puntapié inicial por el cual los artistas pop dieron inicio a la postmodernidad, enfrentado al último bastión moderno que fueron las vanguardias. El pop art innovó con técnicas e imagen a la cultura de masas, que hasta ese momento veían a la cultura y al arte con una visión cerrada. Su principal referente fue Andy Warhol, que a través del estampado realizaba un arte sumamente impersonal. Con la postmodernidad y la globalización llega el fin de las utopías y el supuesto fin de la historia, ya que se rompe el discurso hegemónico producto de la multiplicidad de visiones de mundo. El autor ya no espera una respuesta del espectador, dando así una libertad de interpretación que en la modernidad no existía. El videoarte no es video. Quienes se acercaron a él fueron artistas provenientes de diferentes medios como ser, música y pintura, pero nunca del cine, ya que lo consideraban de escasa calidad. En este existe una tendencia generalizada a la no narratividad y a la no representatividad, es decir, que sigue las premisas de las artes plásticas de la música. En el caso argentino, el videoarte surge con el cuestionamiento de la cultura televisual. Entre las videoformas más características se pueden citar video escultura, video instalación, video de creación, video danza y video performance. La modernidad comienza en las décadas 1890 y 1900, durante la segunda ola de la revolución industrial. En ese momento, las innovaciones masivas tuvieron un papel preponderante. En este periodo, el artista muestra la realidad tal como la ve. Hay utopía y evolución, proceso y cambio, tendiente a romper con las concepciones teocéntricas, buscando así la racionalidad absoluta. Hacia el fin del siglo XIX salen a la luz las vanguardias como última expresión moderna. Surrealismo, expresionismo, cubismo y dadaísmo fueron algunas de las más destacables. Puede decirse que el arte moderno de vanguardia, que supuestamente comienza con las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, se origina de la protesta y reacción contra el ilimitado proyecto totalizador del racionalismo moderno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!